La lucha no puede ser particular, sino tiene que ser general, a pesar de todos los colores y matices que podemos tener hacia adentro de nuestras instituciones. Yo, el mensaje mío es que el ejemplo sea Sergio Maldonado, los 30.000 compañeros desaparecidos y el futuro que podemos tener con nuestros hijos en el posible derrame de sangre que tengan para poder recuperar estos derechos que estamos perdiendo. Fútate buen, compuche. Los estoy saludando en nombre del pueblo mapuche y hoy ustedes verán que por primera vez me han visto pararme frente a un grupo de gente sin mi trarilonco, sin mi hincha, sin mi huenufoy. Mapuche. Porque hoy vengo a hablar como un ser humano más. Porque a pesar de que durante cientos de años no nos han tratado como seres humanos a los pueblos originarios. Porque creo que llegó el momento de que no nos empecemos a dividir más por etnias, culturas, religiones, ideologías políticas. La última vez les dije que Santiago yo sabía dónde estaba y les dije que está en el corazón de cada uno de nosotros y no me equivoqué. Ahí sigue estando y va a seguir estando. Falta que los que no quieren ver vean y los que no quieren oír que empiezan a oír para evitar esto una vez más, que fue el conflicto entre humanos. Nada más. Compu la mía, compu peñi, peo que hay al santumay. Muchas gracias y hasta la vida. Lo que tenemos que hacer nosotros es saber que nuestro pueblo ha dado luchas contra enemigos como este en toda su historia. Llevamos 200 años luchando por la justicia, por la libertad, por la liberación de nuestra patria. Lo que nosotros tenemos que hacer es no cejar en la confianza en nuestro pueblo, en los sectores oprimidos de nuestro pueblo, que son los que realmente van a llevar adelante la tarea de barrer con toda esta basura que nos ha caído encima.